¿Qué tal amigos de Ready for Duel? Nos encontramos acá en Alfieri Jove Center Tempranísimo, día de la expansión Y una de las expansiones más solicitadas del momento Flame of Destruction La destrucción de la flama Flama, flama Tenemos acá el display Vamos a pelearnos con él primero para abrirnos Ustedes saben que los primeros sobres los abro con todo el cariño y todo el amor del mundo ¿No? Y de ahí los demás a la verga Como dicen por ahí mis amigos mexicanos Vamos a ver qué tal nos va con Flame of Destruction Hemos tenido suerte en todos los unboxings que hemos hecho Hemos tenido regular aperturas y buenas cartillas Vamos a ver Vamos a sacar el primero de este lado Y vamos a ir separando secret ¿No? Abrimos ¿Cómo se llama? ¿Promtron? ¿Tree Trolling Trolls? Este es buenazo O sea, no es que sea una cartaza Sino tres troll trolleando Chegué buenazo la carta, así el nombre Gouki Este es infaltable en el deck ahora Oh mire, Space Isolator Hablando inglés con el tío Rey ¿Ya? Y este tenemos este El Gouki de Master Ogre por cuatro ¿No? Dos Goukis Monsters nos pide Hasta ahorita no encuentro que uno de los monstruos Gouki Link 0 A Sí, directamente en el deck Esta que es un nuevo counter para los Agüita también ¿No? Bueno, buena carta Y tenemos, bueno, dos comuns más de los World Legacy Y tenemos el Link Streamer y el Link Mixed Core Vamos a separar la FOI Nos vamos a poner por acá Vamos a poner por acá La FOI y la Rare Este es super Rare Y acá vamos a poner Ultra y Secret Dependiendo de lo que vaya saliendo Y acá Trasleamos las comuns por acá Para que no se vea mucho Vamos a seguir abriendo El siguiente El siguiente elegido Tenemos Tristar Monster Reborn, Reborn, Reborn ¿No? Y se ve hermoso Pero también hay FOI de Sneak Peek Si lo ha jugado lo vas a querer más Defra Dragon Más cartas de la serie Y Elemental Save La Paulía La Paulía ¿Sería así? La Palula No te vayas con la Palula Los pronos ya saben La Super Rare Tristar Otro más Y se va para acá El Cardion que faltaba Un Sincro Bonito De acá Tristar más Hay un montón de Links Esto, un Link de V-Rains Que me da cólera Bueno, bueno, ya está acá Y los Vendred El Daybreak Una carta muy buena Que se puede jugar en el deck Como Siden Más que para Main Deck Sigamos Vamos a ver Tercer Booster Tercer Booster Vamos Hoy estamos En compañía De nuestro amigo Jonathan Que no se ve Pero por ahí va a hablar Como Fantasmita Cuando pueda Tenemos Un Madolche Un Tristar El Magnite A mí me gusta esta carta Es bien bonita Pero fue No así como La Shadow Construct Shadow Construct Por qué la han puesto Así en común Por qué Konami Por qué la odio Eso es una cartazo Hoy La Primera Secret En la Tercera En el Tercer Booster La Primera Secret Y nos tocó La Secret Menos querida de todas El Super Team Buddy Force Unite Esa Los Ohamas A nada Lee Como dirían Por ahí En un sitio Acá tenemos La Primera Secret El FA Down Dragster Que es uno De los links De los links De los intros Que no esperaba Que sirviera tanto Así que Cojanse uno Porque va a servir A level 7 Negador ¿No? Y de ahí Este El By Cotton Es Short Print Así que Échenle bastante ojo Es para colección Más que todo Pero es Short Print Común, común, común Y todas estas juegos Se van para acá Vamos con el Cuarto Booster Y vamos a meterle Un poco más De Hurry Up Porque ya vamos En el cuarto Y salió una Secret De este lado Vamos a buscar Lo que todos odiamos Las cartas Crystal ¿No? En Péndulo Las odiamos Porque queríamos Que venga Niel Fiel Más Madolche Limbong Una Super Rare Esta La Back Operator Back Up Operator También buena Para Civerse Estran en Contest Concurso de Miradas Yo tengo un amigo Que se llama Aileen Que tiene una mirada Bien sensual Y mando saludos Por este concurso De miradas ¿No? Y de acá El Vendred Este ritual Debería haber sido Super Caracho ¿Por qué eres así Konami? Vamos a seguir abriendo Bueno ya tenemos Una Secret Aunque es la más Querida de todas Tenemos El Equipo para los Para los Monarcas Más Elemental Saber Este que nos sirve mucho Este otro Exclusive TSG El Kaiden Kendo Spirit Esperaba algo más Maldito Con ahí Y nos toca una Ultra La TriStar La TriStar Veía Madonna Tenemos la TriStar Por acá la vamos a poner Por acá Por acá arriba Para que se vea La Ultra Y de Red Tenemos un Vendred El Vendred Anima Y acá más TriStar Otra vez Y otra vez Me nos vino Los mismos Al fondo Vamos a seguir abriendo Vamos a abrir Más Booster Vamos a ver Quiero ya acabar Para ir con la siguiente El Gatito El Washcat Que es bastante bueno Me ha gustado También la carta World Legacy Elemental Saber Y Dragon Booster Acá tenemos Una más super Dern FA Overheat Que es también bueno Para el D Tenemos el Yaro Este El Protron Y un Elemental Saber Más Así que Vamos siguiendo abriendo Vamos a ver Vamos Yo quiero de Ultra El Goblin El Goblin Por favor Dame el Goblin Dame el Goblin Tenemos esto El Crystal Beast Este El Tres Trolls El TriStar Y un Elemental Saber La Primera Nama Ah son Ah ya No me he dado cuenta Dios Uno chiquito Uno más grande Es Elemental Saber Listo Tenemos el FA Le dicen el Destroyer El Dark Dragster Le dicen como el Destroyer De los Cosmos Así lo consideran También Vamos a ponerlo Para acá Más comunes Vamos a Hurry Up Porque tenemos que ir Para el otro lado Ojalá nos vengan Tres Secrets Ya Tenemos más común Común Los Trolls World Legacy Y este Nightmare Y este Nightmare Main Might Échenle ojo A los Nightmare O Troymer Son muy pero muy buenos Y ayudan bastante A varios decks Estoy sacando bastantes combos De los Spyral Ahora Que están tocados Y que con los Troymer O los Nightmare Agarran más Power O sea Se vuelven de nuevo Un poquito más jugados Vamos a seguir abriendo Tenemos que acabar este lado Al toque Para irnos por el siguiente Este es Short Ring El Red Hearted Husted Horse Es Short Ring Viene poquitísimo Les digo de verdad Otro gatito Naminada aquí Y nos tocó El Wynap Que muchos han pedido Ojalá que suelten el semayo Y tengamos el de Wynap De nuevo En las canchas De Jui competitivo Y tenemos esto Aunque tal vez No creo que sea muy competitivo Pero igual Tengamos el Wynap Ahí para jugar Vamos Falta dos de este lado Vamos a hacerlo rápido Porque vamos a 10 minutos Casi ya Más Gouki Space Esto La Tristar Y el El Gouki Phase 2 Tájate un Gouki En tu control Y un Gouki Monster En tu cementerio Destruye esta carta En el campo Y si tú lo haces Precioso en el otro Monster Solo puedes hacer Una vez por turno Tenemos el Gouki Que también va en el deck 1 Y tenemos comunes Vamos vamos Queremos una Secret más Una Secret más Vamos vamos Una Secret más Y nos tocó Ultra Elemental Saber Makani Y nos tocó El Vendret El nuevo Vendret Origin Que yo Este Al principio pensaba Que era igual Que los otros Vendret Y que cuando hacía Link con ellos Podía hacer combo No te ayuda mucho Para combo Solamente para posicionarte Ya tenemos dos Ultras Uy nos quedan dos Ultras Rears Acá está Ultra Rears Y una Secret Vamos Este es el último Sobre De este lado Vamos 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 Y Red Reboot Está super Si lo vale Allí tenemos esto Y esta Acá hay una común Que quiero hablar Esta común De Wicked the Drown No es short print Viene bastante Pero Que les digo Es muy útil Puede ser side Contra alguien Que te elimina back O que piensa Que ya es bastante back O si ya es bastante back Una cartaza Te trae un monstruo Desde el extra deck O si no del deck Es muy buena Red Reboot Que ya hablé de ella Y que es un side Indiscutible Que es muy buena Quiero tres Y a The World Así que es la real Vamos Nos falta este lado Nada más Comenzamos La primera Del otro lado Vamos 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 meterla rápido 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 Y nos tocó El Nightmare Fenix Y nuestro amigo Greftly Que también hay que conseguirlo Porque es una staple Para Wings Y el Nightmare Fenix Staple También se va a volver De Lynx Hay que decirlo así Porque te ayuda Y te hace Vamos por la segunda Vamos 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 Y la segunda Es Elemental Saber Nalu Y el Santuario De los Dark Lords Que también es muy bueno Vamos Y vamos por el tercer booster Vamos por el tercer booster Del otro lado Vamos a ver Que es lo que sale Y la sigla La sigla Si Bumper Soccer Y nos tocó La Rare Fire Fighting Daruma Droll Está bien Ya tenemos las dos secrets El Vampire Soccer Y acá Troll Nos trolleó Contro Nami Seguimos abriendo La cuarta Vamos 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 Elemental Lords Acá el de Light El de Luz Y de Rare Tenemos el FA Winners Viene muy poco Yo he visto Que viene muy poco En los unboxings Así que si vas a usar FA SFA Es la que viene menos El Mame Maki Ah y Multifaker Faker Faker Multifaker Una de las cartas Más pedidas ahorita El deck Se ha vuelto un poco caro Porque la Multifaker Ha subido el precio La trampa del Infinity Así que Ahí tenemos Vamos 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 a acabar rápido Pasaron que sean 12 minutos nomás Y tenemos El Nightmare Cerberus Que también es uno más Y un backup más También Cerberus Se vuelve staple De los links Porque destruye un monstruo Del oponente Vamos vamos Y tenemos El Rainbow Refraction También bueno Para los que están jugando Rainbow Dragon Y Light Oseca La Venco Seca Que hermoso Sale acá chicos Hermosísima La Venco Seca Rare Y dale 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 Vamos con esto Vamos con esto Y FA Si Y cual es la super Tenemos otro Elemental Lord Mana Y acá tenemos esto Vamos Otro Retribute Otro Retribute Falta una Ultra Falta una Ultra Otro Retribute Otro Retribute Otro Retribute Y nos toca otra Nalu Y otro Vendret Aina Ahí está Y de ahí Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Y tenemos Otro Weiner Para los vicioses Weiner Otra Trista Rare Y acá A ver que vamos a sacar Vamos Falta una Ultra Falta una Ultra Son cuatro Vamos 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 Goblin Goblin Y el campo Nos salió la última Ultra El campo de los Elemental Lord Este campo Es infaltable Es el que mueve Todo el deck Así que Vamos acá Uno 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 Y la última A ver que nos toca Un Retribute más Un Retribute más Un Retribute más Por favor Un Retribute más Y otro Linkbound Y un Rebrand Un Rebrand Y este es todo Lo que hemos sacado Del display Voy a ordenarlo por acá Para que lo puedan ver Ahorita voy a sacar El celular del trípode Para que puedan ver Estas son las Ultas Y acá tenemos La Super Red Con las Rebs Voy a sacar De acá el celular Un ratito Para que lo puedan chequear Y esto es lo que nos ha tocado Una Altergees Un Bumper Soccer Y uno de los O Hama 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 Y de ahí Estas son las Super Todo esto ya lo pueden encontrar En la Filii Hobby Center Y Jonathan Ya que no está Renzo Ahorita Ya están disponibles En stock Desde hoy día En la mañanita ¿No? Por supuesto Para que vengan Las dos filas Como siempre Está Jonathan con nosotros Esta vez Ya saben Tiene que venir temprano Porque hay colita Hay colita Ya saben ¿De qué hora están abiertas Jonathan? Desde las 11 a.m. Un poquito más fuerte Desde las 11 a.m. Señor Ya saben nuestro amigo Jonathan Esta vez está con nosotros Así que Muchas gracias No se olviden de suscribirse De dejarme nuestro like Y recuerden que ya está todo disponible En la Filii Hobby Center Hasta la próxima